Estamos realizando un foro que va a ser el primer foro para la ley del cáncer 1223 y la ley de prevención del control de consumo de los productos de tabaco 1280. Estamos este evento realizando de forma coordinada con la Sociedad Boliviana de Cancerología, por la cual invitamos para mañana, que va a ser a las 8 y 30, en el Salón Intercultural de la Cámara de Diputados, en el piso 1. ¿Qué es lo que pretendemos con este foro? Lo importante es escuchar al Ministerio de Salud respecto a las políticas públicas en las cuales, con la normativa vigente, qué es lo que se ha hecho hasta este momento, los avances.